¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la novia clásica con un corset que tiene una tira de flores que lo hace asimétrico. Todos los diseños de Cleos están bordados a mano, todo está trabajado a mano. Intentamos usar la mejor pedrería, las mejores telas para que los acabados sean excelentes. ¿Y en este caso son dos piezas o el vestido es una sola pieza? En este caso son dos piezas, es un corset solo, es muy vintage, tiene ese deporte vintage y bueno, puede ser muy cómodo en el momento de la hora loca de la fiesta. Y lo que me encanta es que la parte de la cintura a lo mejor nos disimula, si no tenemos el abdomen totalmente plano. La ilusión óptica que da es que estamos estilizados, que tenemos una cintura definida. Y también me encanta, Pavel, la parte de la tela de abajo. Sí, el complemento de esta cola funciona muy bien porque tiene varios elementos adicionales como la organza, tiene ese trabajo artesanal de las flores y como nos dice que son dos piezas, es perfecto para mezclar con otra falda a la hora divertida para estar más cómoda en la fiesta. O como la propuesta de ayer que la chica tenía un pantalón, podemos poner la parte de arriba del corset con un pantalón. Y fíjate que estábamos hablando también, Pavel, del tema del decorado en los peinados. Sí, totalmente, que es algo muy, de alguna manera, sencillo, pero que siempre va a marcar esa pauta para que sea una novia diferente. Y el detalle que vieron en pantalla de las flores en un solo hombro, que siempre va a dar esa nota romántica. ¿Parte del cortejo? ¿Esto puede ser parte del cortejo o el de la madrina, el que pueda usar la madrina? Los colores en neón se están usando muchísimo, el azul eléctrico, esos colores explosivos que se dan muy bien con la tez de la mujer venezolana, Pavel. Este es un color que me gusta muchísimo para las madrinas y para las mamás de las novias, principalmente porque es un tono atemporal. Es un color que funciona perfectamente para todas las épocas del año, para aquellas chicas que son un poquito más rellenitas, les disimula todo. Y por supuesto las que tienen figuras como nuestra modelo van perfectas porque se ven elegantes con ese toque sexy. Y me encanta esa combinación que dice Pavel, Lilian, es un toque elegante con sexy por las transparencias que nunca pasan de moda. Nunca pasan de moda y ahorita está muy en auge el detalle. Pero me encanta porque tú colocas las transparencias en lugares muy puntuales, en este caso la espalda, que nuestra modelo la modela perfectamente. Pero es un lado muy sensual para llevar el cabello recogido, para mostrar sensualidad a la hora de estar en el cortejo con la novia. Así es, así es. Eso es lo que buscamos. Buscamos que haya elegancia, pero también que sean sexys, que se vean hermosas. Bueno, vamos a recibir a nuestra próxima modelo. ¿Qué te pide la novia cuando va a tu hotelier? ¡Wow! Las novias piden muchísimo. Somos exigentes cuando nos vamos a casar. Sí, sí, piden bastante. Las novias son bastante exigentes. Están en un momento de muchos nervios, de muchas expectativas, porque pues al final de la historia ellas no saben cómo va a ser su vestido, sino cuando se hacen su prueba final. La parte de arriba me gusta, porque me pasa algo, Pabel, cuando tenemos, estamos mostrando los brazos, los rollitos de los brazos debajo, los pliegues que salen como unos cauchitos. Por muy flaca que estés, ese es un pliegue natural en toda la anatomía femenina y masculina, por supuesto. En este caso funciona perfectamente este talle que es alargado hacia el cuello, no apretarse debajo de los brazos, porque de alguna manera eso va a marcar más ese pliegue. Y también la altura, tú nos refrescas en ese detalle de tu trabajo con este doble contraste que hiciste de la parte del corpiño y la parte de la falda. ¿Qué tela es esta? ¿Qué tela es esta? Y la corpiño está jugando con un raso brocado. Un raso brocado y un corte halter, ¿sí? Que hace estilizar muchísimo la figura de la mujer, la hace ver más alta. Esto me encanta. Le proporciona esa altura. Porque fíjate que se ve limpio. Ella coloca para ver todo lo que son los brillantes, los encajes en la parte de arriba y la parte de abajo es limpia, que para la mujer venezolana, si tiene curvas, te hace ver menos ancha. Y además el toque de elegancia. Recuerden ustedes, amigas, que normalmente a la hora de casarse tienen mucha información, pero siempre decimos que el menos es más. Porque lo más importante es que te veas elegante, que te sientas cómoda y que al pasar del tiempo no sientas de que te equivocas a la elección de tu vestido. Siempre escucha la voz asesora de alguna manera, así como en este caso nuestra talentosa Neila. Y todo el talento de los que te van a acompañar en esa noche tan especial es la voz más importante. Claro, y por eso tenemos meses también de preparación. Y yo creo que tú también eres como una aliada de la novia para asesorarla. Porque uno tiene, como dice Pavel, tanta información, ve tantas revistas que no sabemos qué escoger para esta noche tan importante. Así es, así es. En Cleos Diseños le damos a cada una de las novias que entra todas las asesorías con respecto a su cuerpo, su figura, su estatura. Le damos todo lo que ella necesita para poder escoger el vestido que realmente va con ella. Tenemos el vestido, pero después decimos cómo nos maquillamos, cómo es el peinado. Te tengo la persona correcta que te va a decir cómo maquillarte y cómo peinarte. Adelante, Jessy y Alexander. Muchísimas gracias, Sterly. Aquí estamos listísimos con la sección de maquillaje de este Fashion Week. Usted tiene que estar muy atenta porque muchas veces quizás no sabemos cómo combinar este vestido con un excelente maquillaje. Exacto. Y para eso está Alexander acá. Gracias, mi amor. Buenos días, Alex. Vamos a comenzar con la primera modelo rápidamente. Porque además el vestido me encanta. El color está como en tendencia. Perfecto. Bueno, acá en este caso ella es una madrina. El maquillaje sí se lo hicimos un poco más recargado, utilizando colores negros, los labios un poco más fuertes. Y hicimos la cola que está en tendencia. Las colas de caballo están muy en tendencia para que tengan todas esas mujeres en casa. Y fíjense que resaltamos la parte de los pómulos, hicimos las correcciones, las tejas un poco más gruesas. Es la tendencia de hoy en día. Porque hemos hecho maquillajes muy naturales y hoy estamos haciendo maquillajes un poco más recargado. Porque hay novias y madrinas también que me dicen, Alexander, pero me gusta el maquillaje más dramático, ponme los labios más fuertes. Y para todas hay. Es válido para todas. Claro que sí, Alexander. Bueno, ya vimos la opción de la madrina. Ahora vamos a trasladarnos a la novia. Claro. En este caso, permiso, utilizamos tonos bien fuertes en la parte del párpado móvil. En la cuenca utilizamos tonos de racota violeta. Hicimos la línea, baja la mirada mi amor, hicimos la línea totalmente en color negro y la fuimos disminuyendo hacia la parte de la cuenca. En el párpado fijo utilizamos tonos naturales, pero también en este caso, como los cuerpos, y lo repito, esta novia también me dijo, quiero estar maquillada un poco más fuerte, tan plain. Y utilizamos un color de labial más fuerte. En el peinado, ¿vale? En el peinado, por el tipo de tocado, hice fue como una trenza y la entorché en la parte de la nuca para tocarle ese tocado tan perfecto que le quedó. Es espectacular. Además, hay novias que son un poco más atrevidas. Atrevidas, sí. Pero es que sí, quizás no son tan sencillitas, tan naturales. Es lo que estamos viendo hoy, Jessy, disculpa que te interrumpa, que las novias de hoy son un poco más atrevidas, son el maquillaje más dramático y es válido. Estamos disfrutando de los hermosos diseños de Lilian directamente desde Mérida. Bueno, vamos a recibir a nuestra primera modelo en esta parte del programa, en el estudio. Me imagino que esto es para parte de la fiesta de las invitadas, porque es mucho brillo, más en esta época decembrina que tenemos tantas fiestas. Bueno, puede ser para la mamá de la novia también, puede ser para la madrina, puede ser para una invitada especial. ¿La madrina tiene que ser diferente al resto del cortejo? Debería ser diferente al cortejo, porque la madrina tiene que ser para la hermana de la novia y pues debe lucir tan elegante y tan hermosa como la novia. Mira, yo cuando vi este vestido, Pavel, por favor, que la mano puede mostrar la espalda. ¿Se parece a mí? Por favor, muestra la espalda, el acabado y el toque de las... El entalle, el entalle es perfecto. Me encanta cómo usaste las líneas que son diagonales, pero de manera vertical. En ese sentido, la figura se estiliza muchísimo más. No da amplitud. Ese caminar que tienen todas ustedes las venezolanas, bellísimo, queda más resaltado con este estilo de vestido. Y esa especie de godé en la parte inferior, con ese movimiento transparente, funciona perfecto. Creo que aquí, bueno, tienes 20 puntos en este vestido, Nibia. Además, que me gusta que si podemos ver la transparencia, le estás colocando un forro por encima de las rodillas, lo que hace el vestido mucho más cómodo al caminar. Cómodo y además es sexy. Es totalmente sexy. Porque al tocar con luces queda muy bien. Seguimos en la onda de las transparencias. Y es un vestido que no necesita mayor complemento. Simplemente con el cabello recogido, como nuestra modelo, un detallito en sus orejas. Y están perfectas para esa gala, sea boda o sea una gala independiente de un matrimonio. Mira, este vestido es tan europeo. Aparte que, bueno, estamos recibiendo a nuestra hermosa Alexandra, modelo invitada especial. Claro que sí. Ella tiene proyectos en Europa, muchas agencias la quieren para desfilar. La pueden seguir en sus redes sociales, Alexandra SC1. Y definitivamente este vestido se las trae. Aquí también tienes 20 puntos más, ya llevas 40. Gracias. Aquí está de espalda, sutil, elegante. Esa, el estilo en B, tanto en la espalda como en la parte frontal, es algo que siempre funciona muy bien, amigas, para resaltar ese talle, para que se vean pinzadas, se vean elegantes. Y, Nilia, me encanta cómo has trabajado este estilo de cola. Cuéntanos de ella. Es una cola bastante sencilla, es una cola corta, es una cola muy fácil de cargar. De hecho, ella tiene una parte donde podemos recoger la cola en el momento del baile, podemos recoger la cola para que la novia esté bastante cómoda. La novia sostiene la cola mientras se está bailando. No, fíjate que la recoges con un botoncito atrás, directamente del vestido, y puede pasar toda la noche muy cómoda con su vestido. Me lleva mucho la atención este tipo de escote, porque Alexandra, bueno, es como yo, somos mujeres de cocobusto, pero para las chicas que tienen bastante busto, ¿les funciona este tipo de diseño? Sí, claro, es un diseño versátil para todos los cuerpos, para todos los tamaños de busto, puede adaptarse súper bien. Bueno, ahí está, arroba, AlessandraSC1, que me cuentan que se va próximamente a Italia a trabajar con una famosa agencia de modelos, la pueden seguir por sus redes sociales. Así que los venezolanos nos pueden poner a trabajar ahora, antes de que se vayan. Así es, así es. Y definitivamente vamos a recibir a la próxima modelo, que me encanta esa propuesta. Vamos a verla. Mira, esta propuesta es para la mujer del llano. Bueno, del llano, de Caracas. De todos lados. Esa venezolana triunfadora, como nuestra Kelsey, es perfecta para este traje. Eso sería como para el civil, Pablo. Sí, perfectamente para un civil, para una boda en el día, en un lugar lleno de sol, como nuestro trópico, y ese contraste de brillos tan sutiles, de verdad que queda muy elegante. Nunca había visto una propuesta de novia en este estilo, y creo que es una de las mejores que he visto, porque es tan venezolano, está en lo nuestro. Es eso, es eso. Es la venezolanidad hecha femenina, y bueno, ahí está esta propuesta para aquellas chicas que quieran tener una boda espectacular, tienen un traje espectacular. Yo imagino ya la carne en vara, la cachapita, el quesito, la música venezolana. Qué sabroso casarse con ese ambiente de lo nuestro. Es un estilo temático que va a recordarse siempre, y es un traje también atemporal, porque definitivamente tiene esa referencia criolla que funciona para todo el año y para todas las épocas. Para todos los estilos, para todos los gustos y para todas las edades, porque este es un traje tan del venezolano que nunca pasará de moda. Y la que no quiera llevar sombrero, funciona perfectamente con tocado floral o con algún cristal en esa nota metálica también, para las chicas que quieran ser un poquito más de toque de vanguardia dentro de esta propuesta nacional. Si usted quiere un estilismo moderno, un estilismo clásico, Alexander le tiene todo a las opciones. Adelante, Alex, Jessy. Muchas gracias, Kelly. Y efectivamente ya estamos con las siguientes opciones en maquillaje y reinado ideales para estos outfits de este Fashion Week. Alexander, coméntame un poco de esta primera opción. Nuestra querida diseñadora nos comentaba que puede ser la madre de la novia o incluso la madrina. Exacto, incluso la madrina y también para una invitada de la boda. Sí. Bueno, yo en este caso me inspiré por el talle alto del vestido en hacerle un recogido semi de lado en la parte un poco más arriba de la nuca, tipo dona, para que se viese más regia y más elegante. Ok. En cuanto al maquillaje, ella como tiene los ojos achinados, este, traté de hacerle como un ahumadito de marrón, obviamente colocándole sus pestañas postizas porque en este tipo de maquillaje de novia e invitadas también de la novia, de la boda, perdón, tienen que llevar pestañas postizas para que puedan avivar más la mirada. Ok. Y es importante también el cambio en el maquillaje al incluir las pestañas postizas. Totalmente. Además, hay de distintas formas, unas son más menos lindas. Hay más pobladas, otras son menos escasas de pelitos. Sí, señor. Ideal para cada ojo. Exactamente. Muy bien. En este caso se las puse un poco más gruesas para que le avivara la mirada, para que no se viese tan china. Perfecto. Ahora vamos con la novia de la mañana. No, yo feliz. Querida Alexandra, invitada especial. Yo feliz de esta novia porque ya como Kerry lo dijo, está invitada para las pasarelas de Italia. Así. Guau, me quedé asombrado de esta bella modelo. Bueno, con Alexandra, acá con Alexandra me inspiré en un maquillaje un poco más dramático, los labios también fuertes, utilicé tonos en los ojos, tonos negros, tonos marrones, tonos violetas, tonos brillantes, nacarados y los labios también un poco fuertes para que pueda lucir el maquillaje más dramático. Y que además realza muy bien el color tan bonito que tiene la modelo. Exacto. Y su tocado, el peinado le hice un recogido, voltea mi amor, muy al descuido, tampoco tan elaborado por el tipo de tocado que obviamente es un poco grandecito. Ok. Para que también destacaran el tocado con el peinado. Y bueno, a triunfar, Alexandra, mi amor, en Italia porque espero estar contigo allá y maquillarte y peinarte. Bueno, se va a llevar un gentío desde aquí, de Venezuela. Sí, de Venezuela. Alexandra, quería comentarte, el maquillaje, perdón, el peinado y el vestido de nuestra novia también pudiese ir quizás suelto. Semi-recogido. Semi-recogido. No, suelto no, porque recuerden que las aplicaciones que tienen en la parte frontal se tapan con el cabello. Pueden ser ondas en la parte de atrás y en los recogidos en los laterales y en la parte frontal. Maravilloso. Alexander, por favor, regálenos rápidamente tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales para todas esas mujeres que quieran casarse este mes de diciembre es Alexander Mijares 1 y no sin antes agradecerle a todo el equipo de maquillaje de Benevisión por la ayuda que siempre me brindan a mí acá. Así es, llegan desde muy tempranito para que todos estos modelos estén intactas. Es momento de irnos al otro lado del estudio porque Kerly nos tiene más información con los diseñadores. Adelante. Así es, no sin antes recordarles que mañana continuamos con más de este portado Fashion Week dedicado a las novias. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos a toda tu gente en el Estado de Mérida. Y tus redes sociales. Y tus redes sociales. Miriam Márquez en Facebook y en Instagram, arroba Cleo Vicente. Pavel, tu redes. Arroba Pavel Mieses y, por supuesto, aquí en esta es su casa, Benevisión, donde siempre traemos lo mejor para ustedes. Y le damos las gracias a nuestros modelos invitados el día de hoy directamente desde la agencia TMS Venezuela y a nuestra modelo que ya parte muy pronto a Italia, arroba Alexandra SC1. Pero ustedes no se despeguen de su televisor, al resto mucho más de portada. Ya venimos Venezuela.